Sí, sí, sí. Es que como a men lo grabé, en la grabación lo hice como mucho más... A mí la única sensación que me ha dado es que estabas intentando explotar en un sitio donde nada te acompaña. Vale. Después sí, y es de puta madre. Y es cuando todos seremos... Vale, vale, pero es que eso me gusta más, me tranquiliza. Pero todo el principio es como, eh, tranqui, estabas ahí agotando como haciendo un poco. Un poco, claro. Estabas como haciendo un poco tú sola y dices, no, tranquila. Vale, vale, vale. Es después. ¿Cuándo? Dímelo exactamente. Ay, no tengo el book. Acá de sí. O sea, puedo hacerlo tranquilo. Toda esta parte hasta aquí, ¿no? Sí, claro. Qué malos más que haciéndolos. Sí, y está también tranquilita. Vale, genial. Es un punto más vacil... O sea, puede ser vacilón. Pero tranquilo, es genial. Eh, relax, tú te vas cargando, te vas cargando hasta que... Vale, me gusta. ¿Sabes? Y aquí ya, pues venga, nos vamos. Vale. Aquí nos ponemos la cresta y me voy al alfa, tío. Vale. ¿Qué es el alfa? Alfa, donde iba yo a bailar escape cuando tenía 15 años. Es que era muy guay, ¿sabes? Pero hasta ahí, sí. Manu, con 15 años bailando escape. Te lo juro, Rage Against the Machine era mi número estrella. Qué bien, ¿dónde hay más? Flipaban, ¿eh? Flipaban, ¿eh? Vale, me sirve mucho esto. Me gusta mucho más así. Es que yo estaba confundida con eso. No, es que ya entras a 100 y dices... Pero no es 100. Si entrar a 100 todavía, pero entro a... Bueno, no, entras a 100, pero vocalmente no estás ahí. Y entonces es como... Ya llegará, ya llegará, ya llegará. Ya llegará y nos vas calentando. Ya llegará, ya llegará y luego... Vale. Vale. Vale.